heeyyesua feta y red chubbe co a da moita hee ahi nani va ee monol do mi pare en el nicho a la grave ahia perceba ¡No! Nosotros creamos esto. ¡No! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¿Aa 15 veces no se hace? ¡No!¿No hay mas! ¿Qué mas tiene? ¿Cómo haces? ¡No hay más! ¡No! ¿No hay más! ¿De dónde lo intentaste? ¿Pero qué hacescan jaunas? Hay que ir por acá a mí que me damos aquí. Nosotros nos ayudamos a esta gente. ¿Chelsea? Siempre está en la ciudad. ¿A qué v carbono? Sí, en China, tiene que haber?. ¿Cara esto? ¿Has ganado de agarrar? ¿No? ¿No tengo que hacerlo? ¿No tengo que hacerlo? Nosotros os apoyemos en ayuda de sus cosas. ¿Maldes vOK? ¿Cara? No, 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 no. No, 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 no.